A pesar de haber sido una de sus principales promesas dentro de la campaña presidencial, el presidente Donald Trump no ha construido ni una milla de un nuevo muro fronterizo y se ha limitado a remozar o reemplazar bardas existentes, de acuerdo con un análisis elaborado por la oficina del legislador demócrata de Texas, Henry Cuellar. Tanto Bill Clinton, como George W. Bush o Barack Obama construyeron más muro que Trump, aun cuando aquellos no lo promovieron como una de sus prioridades de gobierno. El reporte documenta la existencia de 654 millas, 1,052 kilómetros de bardas fronterizas, de las cuales 354 millas corresponden a barreras peatonales y 482 a barreras vehiculares. Con base en las estadísticas, un 33% de las 1,991 millas o 3,200 kilómetros de frontera incluyen, en este momento, algún tipo de barrera. Por sectores, la zona de San Diego incluye 46 millas de barreras, el centro 59, Yuma 107, Tucson 211, El Paso 166, Big Bend 5, Del Río 4, Laredo 1 y el Valle del Río Grande 55 millas. Aunque el Congreso estadounidense ya aprobó 1.3 mil millones de dólares en marzo en seguridad fronteriza, incluidas bardas y barreras físicas, ninguno de los fondos fue etiquetado para el muro de Trump. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.